Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mi regalito de Papá Noel y de Reyes Magos. Espero que os guste el vídeo, que os entretenga, que os dé idea. Así que nada, no me entretengo más y dentro vídeo. Bueno, en la cartita de Papá Noel de los Reyes Magos, sobre todo lo que he pedido ha sido cositas de maquillaje que tenía muchas ganas, paletas que tenía ganas de probar. Así que eso es lo que me han traído. Lo primero que os voy a enseñar es la paletita de Huda Beauty. Esta tan bonita. Os la voy a abrir para que la veáis. Esta hace tiempo que salió, pero yo no la tenía. Viene con su espejito. Estas son las sombritas. Y es el maquillaje que llevo realizado con esta paleta. Que por cierto, ya lo tendréis en el canal. Es un maquillaje para noche vieja. Bueno, pues me pedí esta paletita y estoy súper contenta. La sombra pigmenta muy bien. No voy a hacer swatch ni nada porque hay un montón de vídeos sobre esta paleta por las redes sociales y por aquí por YouTube. Así que solamente os muestro lo que me han traído Los Reyes Mago y Papá Noel. Otra cosita que también tenía muchísimas ganas de tener y que por circunstancias no lo había comprado era esta paletita. La última de Urban Decay La Stoner Vives Como sabéis, esto es de relieve Es preciosa y es una paleta Se podría decir que es una paleta más para para dar más intensidad, más brillo, más luminosidad a los maquillajes Como todas, trae su pincelito Que yo lo uso, me gustan bastante Lo voy a coger, ¿vale? Y estas son las sombritas que son una pasada Preciosa De esta paleta tengo que hacer un maquillaje de fantasía Porque creo que es preciosa Tiene unos colores divinos Súper vibrantes Mirad que cosa tan bonita, por favor Tiene a los lados cuatro tonos mate Y los demás son todos brillitos Precioso, precioso Así que chicas, este otro regalito que me ha llegado Estoy súper contenta La siguiente cosita que me han traído los Reyes Mago y Papá Noel Ha sido esta paleta De Kat Von D La Por Vida Lolita Por Vida Mirad que bonita es Yo que soy la tonta de las paletas Le quito el plastiquito Su espejito Y mirad Es de cartón la paleta, como sabéis Y mirad que cosa tan bonita Todavía no la he estrenado Me da cosilla meter el dedo Tampoco voy a hacer swatches Porque hay muchos swatches de esta paletita Por aquí por Youtube Si os interesa que os haga un vídeo Con un maquillaje Utilizando esta sombrita Me lo dejáis en comentarios Así que otro regalito Lolita Por Vida De Kat Von D Que me encanta Más de maquillaje Más de maquillaje Estoy buscando un lápiz de ojo Que sea fijo Que aguante bastante la línea de agua Y me han traído este de Make Up For Ever Este que es Aqua Resist Todavía no está ni estrenado Que un día pasándome por Sephora A ver si lo puedo abrir Un día pasándome por Sephora Pues lo vi Entonces digo para la carta De los Reyes Magos Y de Papá Noel Que me lo tenga quien quiera Y aquí lo tengo Lo voy a abrir Esperarse un poquito Ya he conseguido sacarlo De su envoltorio De Make Up For Ever Como he dicho Es el Aqua Resist O se hace resistente al agua Esta es su puntita Voy a ver Aquí Este es el trazo negro Y lo voy a dejar ahí un ratito Para ver luego Si de verdad es resistente O no es resistente Ya os digo Yo lo probé en tienda Y la verdad que me duró bastante Llegué a casa Y luego tuve que frotar Para quitármelo Así que ya os comentaré Que tal funciona La línea de agua Y demás A ver si es resistente o no Porque la verdad Pruebo muchas marcas Porque la verdad Pruebo muchas marcas Y ninguno me aguanta Así que A ver si con este Hay suerte Todo no va a ser maquillaje ¿Verdad? También le pedí A los Reyes Magos Y a Papá Noel Que me lo traje Ser que pudiera Pues esta crema De Rock Que es una crema Antiarruga Anti-edad Es la Intensive Procorre Que me gusta muchísimo No es la primera vez Que la uso Ya la he probado varias veces Me gusta bastante El precio Ronda los 26 Ahora aproximadamente En perfumerías Primor Y siempre que tengo La oportunidad Pues Pues la pruebo Y la utilizo Esta la recomiendo Bastante Sobre todo Para pieles maduras Con la ruguita Y demás Va muy bien Te deja el rostro Muy confortable Muy agradable Y Te deja Con una capita Así como De hidratación Buena Así que Otro de los regalitos Que me han traído Por navidad Papá Noel Los Reyes Magos En el regalito De las paletitas Y demás Pues de Sephora Pues también venía Esta cestita Tan bonita De Sephora Que es una Sesta de tela Con motivo Navideño Que viene muy bien Pues para Como bolso Para ir a Hacer la compra Y demás Para ser un poquito Más ecológico También venía Esta cestita Súper chula De tela Por aquí tiene El dibujito De las bolas de navidad Y por aquí Enlisa Así que A caballo regalado No le mire el diente No dicen eso Así que otra cosita Luego también trae Ya muestrecita Y demás Pero bueno Eso no lo voy a enseñar Y luego Para organizar Todo este maquillaje Pues me hacía falta Un Un Mueble Que estuviese cerrado Porque Donde yo tengo Donde yo grabo Donde yo tengo Mi maquillaje Mi tocador Y demás Pues tengo una ventana grande Y ahora menos Porque es invierno Pero en verano Yo la suelo abrir Y entonces Todas las paletas Los labiales Siempre estaban llenos de polvo Y eso a mi no me gusta Porque veo un absurdo Que se esté manchando Así que Le pedí también A los reyes magos En este caso Que me traje Este es un mueble de Ikea Que ahora lo enseñaré por aquí Y poder organizar Todo mi maquillaje Con su puertecita Y que esté guardadito Y libre del frío Del calor Del polvo Y demás Os dejaré por aquí Un clip Del mueble Montándolo Y luego Como ha quedado Me queda todavía Poner unas luces De estas que son pegadas Que van con pilas Que cuando Abre Y detectan Movimiento Se encienden Todavía no la he conseguido Porque no he tenido tiempo Pero bueno Enseño el armario Como queda Con el maquillaje colocado Por si os interesa Os da ideas Y demás Para organizar el vuestro Y nada más Chicas y chicos Hasta aquí mi regalito De Papá Noel Y los Reyes Magos Espero que os hayan gustado Que os den ideas Pues todavía tenéis Que escribir vuestra carta A los Reyes Magos Que apuntéis Algunas de estas cositas Que os he mostrado Si os han gustado Si os ha gustado Si os ha servido De entretenimiento Si os ha servido De ayuda Que tenéis que hacer Lo que siempre os digo Darme un dedito arriba Así seguiréis Haciendo este tipo de vídeos Compartir el vídeo Por las redes sociales Seguirme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Ven Ven Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Nos vemos Feliz año nuevo Que os traigan muchas cositas Chao Chicas Que se me olvidaba Que al final No hemos visto Si aguanta o no aguanta Vamos a mirar Parece que sí Bueno ya comentaré Que tal Vale A ver si funciona O no funciona Nos vemos Que se me olvidaba 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 Gracias.